Hola, seguimos viendo la historia argentina, luego de ver cómo llegamos al año 1816 con los primeros gobiernos patrios, vemos que ya independientes de la corona era la necesidad comenzar a hacer los primeros ensayos constitucionales con el fin de establecer efectivamente una constitución para establecernos realmente como un estado, con nuestra organización, nuestros derechos, nuestras garantías, etc. Pero claramente eso no iba a llegar hasta casi 40 años después, pero mientras tanto hubo diferentes intentos. Un ensayo constitucional puede ser por ejemplo el de 1819 y el de 1826, que lo que van a hacer es tratar de dar una forma de organizar el poder legislativo, un poder ejecutivo unipersonal, que eso se lo va a dar el ensayo constitucional de 1826 y que va a hacer que, por ejemplo, Bernardino Rivadavia sea el primer presidente de las provincias unidas del Río de la Plata, como se lo conocía a lo que hoy en día sería Argentina. Pero bueno, más allá de eso, vamos a centrarnos un poco en la constitución de 1819, en el ensayo constitucional de 1819. ¿Por qué? Porque efectivamente esto va a generar una gran malestar dentro de los pueblos del interior. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, en este ensayo constitucional, básicamente lo que hace es imponer la forma de gobierno y la forma que quiere que sea este nuevo país surgente que estaba haciendo como eran las provincias unidas del Río de la Plata. Claramente a los pueblos del interior esto le va a molestar y eso va a hacer que el poder nacional, esta constitución de directorio que veníamos teniendo, caiga, caiga y empiece a haber diferentes regímenes dentro de las provincias. Las provincias que justamente esta confederación de diferentes provincias con sus gobiernos empieza justamente a tomar una relevancia mucho más importante que una esfera nacional general. Muchas de estas provincias comienzan a dictar sus propias constituciones o sus propios reglamentos de cómo van a funcionar, de cómo se van a organizar y justamente se empiezan a organizar en ejércitos. Por ejemplo, en 1821 Córdoba establece su propio reglamento. También está el Estatuto de Entre Ríos como modelos que luego otras provincias también van a replicar. Es decir, el régimen de la provincia comienza a ser la era central en esta etapa. La autonomía provincial es la principal forma de gobierno que van a tener las provincias unidas del Río de la Plata. Justamente como los regímenes de las provincias y las autonomías provinciales empiezan a tener una importancia y una pretenderancia superior a cualquier otra cosa dentro del esquema político de las provincias unidas del Río de la Plata, también lo comienzan a hacer y comienzan a centrarse en medio de este mapa los llamados caudillos. Estas figuras casi en figuras patriarcales con sus compañeros, con sus coterráneos de provincia, empiezan a ser los famosos líderes de las mismas, el que van a guiar a las masas y van a guiar sus propios ejércitos. Vamos a distinguir diferentes caudillos. Por ejemplo, si vamos para el lado oeste de nuestro territorio, vamos a encontrar en La Rioja un gran caudillo como Facundo Quiroga. Si vamos a el centro del mapa político a Buenos Aires, vamos a encontrar a Juan Manuel de Rosas. Si nos vamos a Santiago del Estero, vamos a encontrar a otra persona que ha estudiado, por ejemplo, en el Colegio Nacional del Montserrat, como puede ser el el caudillo Ibarra, un poquito más al norte, en Tucumán, Heredia, y aquí en nuestras tierras, en Córdoba, a José María Paz. Este caudillo cordobés que va a ser medio controvertido también, porque va a tener muchos enfrentamientos, más que nada con la provincia vecina de Santa Fe, donde vamos a poder ubicar a el gran Estanislao López, o en Entre Ríos, que vamos a encontrar la figura surgiente de Ramírez. Claramente estos caudillos y las provincias van a tratar de defender siempre sus intereses, ante todo. En ese sentido, vamos a remontarnos al año 1820, en el que Buenos Aires, como provincia, lleva adelante un hecho que va a enfurecer a Estanislao López, recordemos, Santa Fe Sino, y a Ramírez, entrerriano, en el que Buenos Aires va a asumir, así, sin más, sin consenso, sin discusión, las relaciones exteriores de las provincias unidas del Río de la Plata. Esto enfureció a Santa Fe y Entre Ríos, que justamente este enojo va a llevar a que se enfrenten Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, en la primera batalla de Cepeda. Claramente, como ganadores a Santa Fe y Entre Ríos, se lleva adelante lo que va a ser, en 1820, el Tratado de Pilar, comenzando, en esta etapa, una etapa de batallas y tratados que van a forjar a nuestra historia para que, en definitiva, llevemos a 1853 con una constitución. Pero, en fin, volviendo al 1820, en el Tratado de Pilar, en el que Buenos Aires designa a Zarratea para que lleve adelante este tratado, establece la forma federal. Es decir, que las provincias estas van a establecer que la forma de gobierno va a ser federal. Una cosa en que las provincias van a tener una cierta relevancia, su propia organización, y que eso va a conllevar a que después se pueda generar un gobierno único, pero con esas autonomías y este poderío de las provincias. A diferencia de lo que van a ser las ideas unitarias, que, por ejemplo, el caudillo de Córdoba, José María Paz, va a tener en el que, justamente, la idea unitaria es todo lo contrario, sino que establece un gobierno central nacional, por igual ante todos, y con una bajada de línea al resto de las provincias, sin darle tanta importancia a las decisiones o lo que las provincias mismas en sí quieran generar. En fin, otra de las cosas que establece el Tratado de Pilar es la próxima realización de un congreso para organizar un gobierno nacional. Además también de que pone fin a la guerra que se había dado entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, pero además también va a generar un cambio en la concepción y en la visión que van a tener los caudillos mismos. ¿Por qué? Porque Ramírez, hasta ese momento, era muy amigo y aliado de Artigas, este caudillo que estaba en la banda oriental, los que hoy en día se conocen como Uruguay, y que Artigas, pleno y férreo enemigo de Buenos Aires, al ver que Ramírez firma este tratado, rompe las relaciones y genera un conflicto en el litoral. En eso se enfrentan Artigas y Ramírez. Ramírez es vencedor ante Artigas, lo que hace que Artigas se retire y comience su declive político en las influencias de la propia banda oriental. Esto también genera un malestar dentro de la provincia de Buenos Aires. Es así tal que Valcarce toma el poder de Buenos Aires por la fuerza, desplazando a Zarratea. Zarratea no se queda de brazos cruzados y recupera ese poder. Ahí mismo el cabildo de Buenos Aires interviene, la gobernación de la provincia, y se comienza a dar el conflicto que luego va a ser conocido como el Día de los Tres Gobernadores, porque Zarratea, Ramos Mejía y Soler van a hacerse cargo del poder ejecutivo, algunos de manera introspectiva y otros de manera designada por el cabildo mismo. El conflicto este finaliza con Soler ante el cabildo, haciendo el juramento de gobernador de Buenos Aires. Acto seguido de esto, ya que Estanislao López no se llevaba en los pensamientos ni coincidía con Soler, invade Buenos Aires, derrota a Soler, y el cabildo automáticamente designa a Dorrego como gobernador de Buenos Aires. Dorrego le gana a Estanislao López en San Nicolás e invade Santa Fe, que en esa invasión Estanislao López va a resistir y Dorrego se va a retirar nuevamente a Buenos Aires. Ante este conflicto, en el cual Dorrego pierde la invasión a la provincia de Santa Fe, el cabildo de Buenos Aires designa a Rodríguez como gobernador de la provincia. Rodríguez tenía buena relación con Estanislao López y dice que hasta acá llegamos a los conflictos tenemos que hacer un pacto entre Santa Fe y Buenos Aires para frenar todo esto y efectivamente allí se genera en noviembre de 1820 el Pacto de Venegas, en el cual se firma entre Santa Fe y Buenos Aires y va a tener como mediador a la provincia de Córdoba. El Pacto de Venegas lo que va a establecer es la paz entre Santa Fe y Buenos Aires y establece también que al año siguiente, en el 1821, se deberían reunir en Córdoba todos los representantes de las provincias justamente con el fin de establecer una organización nacional, con el fin de dictar una constitución. Buenos Aires, el gobernador Rodríguez designa a Rivadavia, Bernardino Rivadavia, que empieza a tener una preponderancia mucho mayor en la historia argentina, como ministro de Buenos Aires. Justamente en 1821, Rivadavia es quien selecciona a las personas que van a mandar representantes de Buenos Aires al Congreso de Córdoba, que sorprendentemente tiene una gran concurrencia, pero ese Congreso se va a truncar, ya que desgraciadamente, por orden de Rivadavia, que no quería que se lleve adelante un ensayo constitucional real y que se establezca para todo el país, los representantes de Buenos Aires van a dilatar la discusión hasta que efectivamente en noviembre de ese mismo año, de 1821, se va a truncar el Congreso en Córdoba y terminamos sin constitución nuevamente. Teniendo en cuenta también que justamente como les decía, esta es una etapa de muchos eventos en el cual podemos mencionar batallas y pactos, uno de los más resaltantes que podemos ver es el Tratado de Cuadrilátero, que se da en 1822, al año siguiente de este Congreso en Córdoba que se trunca. ¿Cómo surge el Tratado de Cuadrilátero? Surge ante una gran amenaza de la Banda Oriental y la parte brasilera, que básicamente estaba gobernado por el Reino de Portugal, ante una gran amenaza que podían llegar a sufrir las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, las provincias más cercanas a estos territorios y que básicamente el Tratado de Cuadrilátero, que recordemos se firmó en 1822, va a ser en realidad una liga ofensiva-defensiva para evitar cualquier amenaza de la Banda Oriental o del territorio brasileño. Continuando con la historia, vamos a ver que en 1824, dos años después, el Tratado de Cuadrilátero, antes de irse del poder de Buenos Aires y que asuma Las Heras como gobernador, quien era gobernador de ese momento, Rodríguez, convoca un Congreso Nacional en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires ya estaba, justamente tras el Tratado de Cuadrilátero, en paz, con una estabilidad bastante importante, y Rodríguez, para irse por la puerta grande de la gobernación, decide convocar a este Congreso con el fin de dictar una constitución o llevar adelante ciertos acuerdos nacionales. En ese sentido, este Congreso tiene una concurrencia de 17 provincias del interior, uno de los congresos con mayor legitimidad previos a la sanción de la Constitución. Se ponen de acuerdo en adoptar la forma representativa y republicana de gobierno, pero claramente todavía la disputa entre unitarios y federales, qué forma íbamos a adaptar, seguía estando presente, no se lleva adelante un consenso, y así que sí se ponen de acuerdo en esto que decía, representativa y republicana, pero no todavía si íbamos a ser unitarios o federales. Eso iba a ser una discusión que iba a llevar unos 30 años más.